Bienvenidos a los resultados de Superastro del lunes 8 de enero del 2024 Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo Astroluna Y el número ganador es 8 8 3 9 Signo Tauro ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados No olvides suscribirte y activar la campana para ser el primero en el próximo 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 Gracias por ver el video.